Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Chicos, esta vez estamos con Chander Simulator Simulator, perdón Bueno chicos, este es un juego de simulación Donde nosotros simulamos ser una pequeña, inocente, adolescente como la que está allá Y vieron eso, vieron eso, donde la pantalla puso roja y todo Y hubo unos puertos ahí en la parte de abajo Bueno, vamos a dar una pequeña introducción de que sería Chander Simulator Chander es el término japonés Bueno, que obviamente se utiliza en Japón Para diferenciar a las chicas que están enamoradas de un chico Y que pueden hacer hasta lo imposible O sea, deshacerse, aniquilar o matar a la competencia O sea, que serían las demás chicas Que vieron ahí también que estaban las chicas muertes Pero bueno chicos, yo estuve practicando un poco este juego como para cogerle la cosa Y le han hecho un par de actualizaciones porque no la había jugado Y de unas partes lo cogí y pensé que iba a ser el original juego que muchos habían jugado Que es la normal, pero no Ya viene con varias actualizaciones Pero no está la actualización donde podemos enamorar a Senpai Así que van a haber un montonón de actualizaciones más Y así que esperense de un montonón de cosas Pero bueno chicos, vamos a comenzar con un new game O nuevo juego Pues obviamente Y esta, esta, para decirlo así, actualización Nos permite modificar, para decirlo así, lo que sería nuestro Senpai Pero yo le voy a dejar el pelo de color verde Y los ojitos de color verde ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta mucho el verde Así que el color favorito es el pelo Vamos a dejar este Este que me gustó Y le vamos a dejar este Y listo ya, ahí está No puedo sentir nada Pero bueno chicos, esto no lo vamos a saltar Porque no vamos a comer esto Y de pronto nos demoremos un poco Así que mejor lo vamos a saltar Y nos vamos a lo que serían las partes divertidas Del juego Eso tampoco Y bueno chicos, ahí ven ese solecito Que está en 100% Y ya les mostraré por qué dice 100% Cuando primemos la R Ahí abajo viene la casilla de challenge O sea, retos Y pues pueden ver que hay un montonón de retos Aquí abajo Por ejemplo, pues que a alguien lo acusen de algo Que mucha gente Por ejemplo, acá secuestrar a alguien Venerar a alguien Empujar a alguien Creo que es rechazado Hace homicidio Suicidio Wow Suicidio Electrojuntamiento Y bueno, un montonón de retos más Que vamos a estar cumpliendo A la base de que vamos Adelantando Acá nuestro proceso En Yandere Y que yo voy a Y yo estoy jugando Uy Yandere tiene una Play 4 Tiene su propia Play 4 Yandere Eso sí no me había dado cuenta Pero bueno Vamos a ir al colegio En bicicleta Porque yo me quiero divertir Con ustedes Y nos vamos a ir en bicicleta Oh por Dios Miren a Yandere en bicicleta Oh por Dios Que divertido Dios mío Que diversión tan grande Pero no Yandere Yandere tienes que ir por el carriques Yandere tienes que ir por el carriques Eso Yandere Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos Yandere Eso Hola Yandere ¿Cómo está Yandere? Venga podemos hacer una banana Aún no podemos cambiar Lo que serían las actualizaciones Y pues como viene en el Uuuu No me tira No me tira Pues como viene la parte de De la bicicleta Pues no podemos ver el uniforme Que nosotros escogimos Así que Lo que sería Pues creo que deben mejorar Lo que sería la parte de la bicicleta Y bueno La canción parece ser un poco feliz Como para Lo que se trataría de este juego Y bueno Ya estamos llegando a la escuela El lugar más horrible del mundo Al que nadie nunca quisiera ir en la vida ¿Cierto Yandere? Ajá Yandere Ajá Y ya vamos a llegar Vamos Yandere Ay Dios mío Yandere Te atropellaste Pero no Tú eres Tú eres Ah Ok Uuuu Como Ay Oh por Dios Vamos a ver de ojo en la calle Ya vamos a llegar Yandere Ya vamos a llegar Tranquila Uy la ciudad Y llegamos Ya vamos a llegar Un poquito más Yandere Un poquito más Un poquito más Yandere Uy Eso Y llegamos en 109 segundos Así que por lo menos sería Un minuto Eh 40 40 segundos 100 49 Llegamos en un minuto Y 49 segundos Con 83 Micras Pues eso fue lo que entendí Y bueno chicos El juego comienza acá Pues como ven Y a mí me gusta Yandere Con este peinadito No sé por qué Y también me gustan Las También me gustan Las chicas Game Así es Las que se dedican a los videojuegos Y todas Estaban Pero bueno chicos Vamos a agarrar lo que sería El cuchillo Así es Ay Ya nos van a pillar Oh por dios Creo que ese senpai Oh por dios Senpai Ese es mi senpai ¿Oíste? 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 No te le acerques a él Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puedo más decir? Vamos a decirle Un cumplido ¿Por qué no me deja? Vamos a ver Vamos a decirle Un cumplido Hola Solo quería decirte Que te ves muy hermosa hoy ¿En serio? Wow Gracias Nadie me había dicho algo así Ah bueno Es porque te ves muy fea En verdad Y vamos a clases Oh por dios Oh por dios Senpai Senpai Eres tan lindo Senpai Te voy a tomar una foto Senpai Por dios Senpai Por facebook Yeah Ok chicos Vamos a ir a clases En donde más Uno se divierte Y se entretiene Como dicen Las queridas maestras Donde uno Viene a divertirse A lo grande Pero bueno Vamos a coger Y vamos a ir a Go to school Y chicos Vamos a coger Y vamos a Y vamos a Vamos a estudiar Acá química Para Para decirlo así Implementar Armas En lo que sería Envenenar A las profesoras Porque como Lo que muchos sabrán Las profesoras No se pueden matar Así a mano propia O sea con armas Y bueno chicos Lo que tenemos de objetivo Es deshacernos De todas las mujeres Para que Senpai Sea nuestro Y ese es nuestro objetivo Pero primero Vamos a comenzar Con la primera No vamos a esperar A que todas lleguen Pero para eso Vamos a adelantar Vamos a hacer Un poquito rápido El tiempo Así Vamos a esperar A que todas lleguen Porque se devuelven No se devuelvan A eso Vamos a hacer Que las amiguitas Se reúnan Reúnanse Ah ok ok Primero podemos Lograr una muerte Que sería esta Miren No yo no quiero Ver mi celular ahorita Primero podemos Lograr la muerte Que sería cuando Nosotros escuchamos A estas dos tipas Que sería la Ay me pillaron Ah no 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 If you don't want to talk about it That's fine But remember I'm your friend And I've never judged you For anything Ok Están hablando Es como de un chisme Algo así Están hablando Si están hablando Dice que mi madre murió Mi padre está bebiendo mucho Y en ocasiones Entra mi habitación Y Oh my god El padre estará abusando Sexualmente De su propia hija ¿Qué? Eso suena realmente serio Dejame sola Ok Ok Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esto es serio Pero ahora estoy realmente preocupada ¿Por qué Gandere tiene una Tiene unas Uy 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 ¿Cómo corro? Uy Ok Ok Vamos a ver Vamos Ahora si vamos a matarlas A todas Vamos a matar A todas estas desgracias Ah no 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 vamos a matarlas Primero vamos a intentar El primer asesinato Que sería Cuando le escribimos La carta Después de este lindo chisme Y a ella la citamos Y luego La empujamos Pero van a ver Cómo es esto Asunto No me te da Ah si Asunto Esperen Anime Manga El internet Videojuegos Ok Ok Abuso doméstico Ok Veme En Conóceme En la azotea ¿A qué hora? Ok No tengo problema Así que le vamos a decir Que nos vea A las cuatro Y Finish Ok Y ahora vamos a esperar El momento firme Vamos a esperar El momento Oh De Yandere Y su primer asesinato En este canal Ok Ok chicos Después de esperar Un rato infernal Un rato desesperante Un rato fastidioso Un rato En el que puedo hacer Muchas cosas productivas Ya llegaron las cuatro Y estamos esperando A nuestra querida Amiga Así que Primero vamos a Hablar con nuestra Próxima víctima Que es esta tipa Que se la pasa Viendo al horizonte Y yo no sé por qué Oh por Dios Que lindas nubes Solo que te la pasas Mirando Ok Vamos a decirle Un lindo cumplido Ella tiene un cabello Muy lindo Y unos ojos muy lindos ¿Por qué? Porque son verdes Y es muy bonita Venga Creo que hasta se parece A uno de estos pelos Que hay por acá Uno de los Una de las clases De peinado Ah ok Pero tienes este Espérenme Tiene Este Ah perfecto Ahora me parezco a ella La tienda está muy bonita Así está muy bonito Oh por Dios Oh por Dios Ya ha llegado Nuestra invitada Especial Así que vamos a ir Detrás de ella Suavemente Esperando el primer Asesinato De Yandere Simulador Ok Vamos Yandere Vas a asesinarla Vas a lograr Tu primer asesinato Yandere Vamos Yandere Vamos Vamos Yandere Tu puedes Tu puedes Tu puedes Tu puedes hacerlo Yandere Tu puedes hacerlo Si ven Si ven Si ven Nos da la opción De empujarla Oh por Dios Esto no solo lo hago Porque me vas a quitar Senpai Sino porque tienes Unas pubis Más grandes Que las mías Ok Así que lo hago Por envidia Y porque me vas a quitar A mi lindo novio Te deseo suerte amiga En el paraíso Adios Vengan 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 Oh por Dios Ay que otra vez Escuarajinga Mejor yo me largo Mejor yo me largo Hasta mi casa Mejor yo me largo Mejor yo me largo Me voy a largar A mi linda casa Venga Venga Esperen Esperen Ah no Estoy tranquilizada Estoy tranquila Totalmente tranquila Y listo chicos Eh El día de hoy Se ha terminado En Yandere Simulator ¿Por qué? Porque No Mejor vamos Vamos a limpiar Todas las pistas posibles Para evitar De que la policía Y todo el mundo Se entere Y se pongan De chismosos Y hasta a veces Amfibios Como algunos Se los conocen O de su forma vulgar Sapos Vamos a coger Esta linda alumna Y la vamos a llevar Uy uy Ah no Vamos a llevar Ah no No Justo ahorita Tenía que darle La menstruación No 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 Guarda esos momentos Para después Amiga mía Guarda esos momentos Para después Justo tenía que darle La menstruación No No Justo tenía que llegar Al periodo Ok amiga Eso Eso solo Lo tienes que hacer En el momento Que en verdad Te toque Ah pero ya le paro Bueno Vamos Vamos a ir rápido A ese incinerador Que está por allá Que ven por allá O sea No sé Que clase de escuela Pone un incinerador Como que Como que Ah Es de todos los días Que cojan Un alumna Y la maten Ok 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 Ustedes saben Cómo matar a esa tipa allá La que está toda feliz De la vida Y que nunca se va a casa Y no hace nada Díganme en los comentarios A ver cómo la mato Porque o sea O si tengo que Echarle la culpa de algo Hasta luego Quemar Eh Quémate Y vámonos Ahora Vámonos A Limpiar Toda la menstruación Que dejó Nuestra querida amiga Primero nos llevamos Este lindo balde Para dejarlo allá Vamos 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 Ok Ya llegué Y vamos a dejar El lindo balde Aquí Perfecto Y ahora vamos Por nuestro querido Trapiador Vamos 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 Y no podemos irnos chicos Hasta que esto termine De quemarse Porque si no después La policía nos pilla Y toda esa cosa Y entonces tenemos que quedarnos Hasta que en verdad Se haya quemado Totalmente el cuerpo Para nosotros Después irnos Libres Sanos Y salvos Y después Nunca más Quedar Preocupados Por ese Tonto cuerpo De esa tipa Que nos quería robar A nuestro lindo Senpai Estoy trapeando Estoy trapeando La menstruación De mi amiga Ok Y en un momento Debería parar Ay no No Se me quedó Una gota Una gota Una gota Se me quedó De la menstruación De mi amiga Eso Trapealo Trapealo Ya no puedo Trapear Ahora es hora De limpiar Eso Y ahora Voy a trapear Ahora voy a trapear Toda esa menstruación Que pise yo Voy a limpiar Toda la menstruación Que le pise Eso Eso Límpialo 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 Eso 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 Ahí está 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 Perfecto Ahora vamos a limpiar Este lindo Coso Vamos a dejar La escobita Por aquí Vamos a coger Esto Vamos a limpiarlo Vamos a quitarle Toda esa agua Con sangre Y esperamos A que se termine De quemar Ese lindo Cuerpo Y nos podemos ir Libres a nuestra casa A ver internet Y puras Cochinadas Y listo Vaciamos Lavamos de nuevo El botecito Y lo vaciamos Y listo Y ahora Pues toca esperar Un ratote Para que se termine De quemar El lindo cuerpo De la tipa Ok chicos Y terminó De quemarse Este lindo cuerpo Eh Si Terminó de quemarse Y ya no existe Ya no existe Este lindo cuerpo Y chicos Hemos logrado El primer asesinato De Yanderechan Uh Hemos logrado Nuestro primer asesinato Y si vas a la cárcel Y si voy a la cárcel Tú Irás conmigo Y no saldrás Y no saldrás vivo De ahí Y bueno chicos Espero que les haya gustado El nuevo El nuevo video Chicos Eh Sé que bueno Vamos a estar Haciendo una serie Así Yandere 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 Hasta completar Nuestros logros Que sería matar A todas las chicas Chicos Y bueno Vamos a ir a nuestra casita Para que vean Como es la casita De Yandere Por la noche Oh Se dieron cuenta Del suicidio Oh Oh Yandere Tuvo una pesadilla Cuando estaba durmiendo Cuando Yandere Chan Fue a dormir Y tuvo Una pesadilla Donde Perdía A Senpai Pero chicos Todo estuvo bien Miren 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 Ahí estamos Con Yandere Y ya terminamos De ir a la escuela A la niña En la escuela Y les quiero mostrar Lo loca Que está Yandere Este es el cepillo De dientes Que Yandere Que le robé De Yandere De su casa Este es un vendaje Que Senpai Tiró por ahí Es divertido Esperen Ah no Es delicioso Lamer un poco De su No Es divertido Es divertido Lamer un poco De su rica sangre Lo que entiendo Esta manzana Fue mordida Por Senpai Es divertido Lamer las marcas De las mordeduras Para que vean Que esta tipa Está más loca Que quien sabe que Está más loca Que un pinche psicópata Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Recuerda que puedes Apoyarlo con un like Un pulgar arriba Para un nuevo video Si quieres que siga jugando Yandere Simulator Lo único que tienes que hacer Es Darle un pulgar arriba A este video chicos Espero que les haya gustado El video Y chicos Nos vemos en el próximo video De Yandere Simulator O para un nuevo video Random O de Skywars Que es lo principal Y chicos Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Muchísimo Y chao chicos Chau